En octubre del 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el famoso CBP, presentó la aplicación Mobile CBP-1. Ahora están creando una nueva utilidad para evitar la llegada masiva y desordenada de migrantes a la frontera. Lucero Berber es una migrante de origen michoacano, de Guatijuana, en busca de ingresar a Estados Unidos y solicitar asilo a través de una excepción al título 42. En octubre del 2020, autoridades del ayuntamiento en la ciudad le apoyaron en su ingreso a la aplicación CBP-1 de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La habilitación de una app CBP-1 para personas que quieran un permiso humanitario, un parón humanitario o la excepción al título 42, que es lo mismo. Esta app trae muchas ventajas para los migrantes porque ya no van a depender de una organización promigrante que los enliste y los canaliza la garita. Y también caer en manos de coyotes, como los conoces, o grupos de traficantes con personas. Como cualquier aplicación, es necesario tener un celular y saber navegar en Internet. Quizá algunos migrantes tengan problema para acceder a CBP-1. Se pone muy difícil para meterse uno, para sacar citas y todo eso. Otros migrantes como Lucero y su familia observaron la opción de la aplicación con ventaja. Está bien, me habían dicho que teníamos que llenar unos papeles y creo que así por el celular es más rápido y a lo mejor más seguro. Algunas personas que ingresaron hoy a la aplicación no obtuvieron respuesta y tienen su cita a partir del 21 de enero en el puerto de entrada de El Chaparral. Sin embargo, organizaciones tienen otra visión de la aplicación. Esto, por ejemplo, va a abrir la posibilidad de que haya intermediarios. Quien no pueda usar la aplicación por sí mismo, pues le va a pedir a alguien que le ayude. Es un trámite que es gratuito, pero bueno, a lo mejor alguien les va a cobrar por ayudar. Están vendiendo como esta idea de que es una posibilidad segura y demás, pero no lo es tanto en realidad. La tecnología y la migración, nuevas formas de acceder al sueño americano. Informo en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales.